Bueno, la verdad sí, fue una sorpresa, pero qué sé yo, será que a lo mejor con esa forma pueden tratar de tener un poco la velocidad de los vehículos, acá con los muchachos estuvimos hablando y la verdad que la opinión es bastante variada, pero en sí para nosotros es un contratiempo, digo, porque son muchas las veces que se pasa y verdaderamente el tren delantero del vehículo lo sufre mucho, ¿no? Pero no hay quejas, por ejemplo, con los reductores de velocidad de la plaza Sarmiento. No, no, pero, o sea, en la plaza ya hay otra cosa porque no se circula mucho en Rami, pero la Belisalfi para nosotros es una entrada y salida constante de los vehículos, porque es la entrada a la Villa Argentina, es un barrio muy grande donde principalmente nosotros tenemos mucho trabajo y entonces nos va a reducir, aparte de reducir la velocidad, las roturas posibles, ¿no?, de los vehículos que vamos a tener que tener mucho cuidado. Bueno, pero si la municipalidad considera que eso es efectivo, bueno, trataremos de adaptarnos lo mejor posible, ¿no? ¿Los otros reductores de velocidad no les hacen ningún inconveniente a los coches? No, cuando son más pausadas las lomas de burro son más amplias, entonces es más fácil pasarla y no pegan el golpe como esta, esta es muy cortante, entonces hay que reducir la velocidad a cero, ¿no? ¿Y eso qué les hace, perder tiempo? No tanto el perder tiempo, sino el golpe que produce en el tren delantero, los bujes, las parrillas, son los que sufren, ¿no? Es como el paso de una vía, o sea, si una vía no está bien parejita, o sea, se produce unos golpes secos que va a producir la ruptura de los trenes delanteros, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!